Hebreos capítulo 11, versículo 1 Déjeme hablarle unos minutos sobre ¿Por qué no debemos perder la fe? En este mundo de crisis que estamos viviendo ahorita no sólo se están perdiendo los valores se están perdiendo los jóvenes y la sociedad también la fe está en crisis hay gente que me dice a mí, ya no hay en quién creer pues fíjate que sí hay en quién creer y su nombre es Jesucristo Rey de Reyes, señores, señores ¿Cuánto creen en Él? Dígame amén ¿Por qué no debemos perder la fe? es el tema de esta tarde Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo felicito por traer su Biblia a mí me gusta siempre y creo que voy a pasar a traer una Biblia ahorita me gusta siempre comprar Biblias en uno de los viajes que nosotros tuvimos a Estados Unidos yo regresé un poco decepcionado porque allá la Biblia ya es en tablet, en celular y en pantallas el papel Biblia está desapareciendo y según la Biblia dice que en los próximos años la Biblia va a desaparecer por eso es que la palabra hay que atarlas a nuestro corazón y eso es lo que quiere el diablo desaparecer la Biblia así que guarde la palabra ahora bien Hebreos 11, 1 la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve levánteme la mano a los que siguen creyendo en el Rey de Reyes señores, señores siéntese un momento déjeme hablarle unos minutos sobre por qué no debemos perder la fe la iglesia está en crisis la gente ya no cree ahorita con este COVID-19 el año pasado muchas iglesias se cerraron más de 400 pastores van muriendo solo en Guatemala a raíz del COVID la gente se está quedando las ovejas se están quedando sin su pastor y esto es una crisis de fe terrible la gente está perdiendo la confianza la fe la credibilidad pero sé que hay todavía gente que le cree al Dios Todopoderoso cuando le siguen creyendo al Señor dígame porque no debemos perder la fe mantenga su Biblia abierta vaya a Deuteronomios capítulo 32 versículo 4 que lindo hermano Maxul gracias que bendiga el grupo que bueno me da mucho gusto verlo las cantantes también Deuteronomios 32 4 dice la roca su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos Dios de fidelidad y sin injusticia justo y recto es Él levante su mano derecha y diga Dios es fiel vamos diga Dios es fiel ¿por qué no debemos perder la fe? porque Dios es fiel el hombre cambia pero Dios no cambia la suegra cambia pero Dios no cambia el hombre te da la espalda la mujer te engaña pero Dios no cambia Él es el mismo de ayer de hoy mañana y siempre por los siglos de los siglos cielo y tierra pasarán pero su palabra no pasará levánteme la mano a los que siguen confiando en el Dios de la gloria levánteme su mano a los que lo siguen esperando ¿cuántos siguen creyendo que Él pronto viene? su fidelidad es para siempre hay gente que ya no cree ahorita porque alguien porque alguien les engañó alguien les dio la espalda alguien les traicionó hay un Dios que no da la espalda hay un Dios que no traiciona se llama Jesucristo Rey de Reyes alguien le alaba en esta tarde diga gloria a Dios ¿por qué no debemos perder la fe? porque su fidelidad no es condicionante su fidelidad es para siempre Él dijo que iba a estar contigo y va a estar contigo hoy, mañana y siempre levánteme la mano los que saben que Cristo sigue ahí todavía que Él no se ha ido oh Shandaray siento la gloria de Dios por eso es que usted no debe perder la fe porque su fidelidad es para siempre Números capítulo 23 versículo 19 ¿por qué no debemos perder la fe? Números capítulo 23 versículo 19 mire que texto más extraordinario lindo dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo ha dicho Él ¿acaso no lo hará? Él habló ¿acaso no lo va a cumplir? ¿por qué no debemos perder la fe? porque Dios no cambia que ponte su mano derecha conmigo y diga Dios no cambia vamos diga Dios no cambia ay Shandaraya siento la gloria de Dios diga Dios no cambia es el hombre el que cambia es la mujer el que cambia es el pastor el que cambia es el diácono el que cambia son las modas las que cambian son las estaciones sociales las que cambian es el presidente el que cambia son las modas la música las estaciones que cambian el único que no cambia se llama Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores ¿cuándo le siguen alabando a Él? ¿cuándo siguen glorificando su nombre? levante su mano y diga Dios no cambia me llamó un joven hace unos días de Pazité creo que es de Quiché ¿no? y me llama y me dice pastor ore por mí estoy en una montaña tengo un lazo y me voy a ahorcar me acuerdo que le pregunté al patojo y le dice ¿pero por qué te vas a ahorcar? es que me dejó la patoja es que ya nos íbamos a Casario ya le había entrado a pedir y ahora resulta que me mandó una carta y me dice que ella no quiere saber nada de mí y le dije tú tienes dos problemas el primero es que tú te matas y ya la vieja esta ya tiene al fulano esperando para que tú te para cuando tú te mates lo segundo Dios no aprueba el suicidio si tú te mueres tu lugar es el infierno entonces me dijo ¿qué hago? y le dije mira Dios no cambia es el hombre el que cambia hay gente que está decepcionada ya no quiere ir a la iglesia porque el diácono no le habló el pastor no le saludó Dios no cambia el diácono cambia el pastor cambia la señora cambia el hombre cambia en cambio mi padre permanece hoy mañana y siempre y por los siglos de los siglos alguien levante su mano derecha y diga Dios no cambia trajo su mano derecha trajo la izquierda póngala sobre el hombre el vecino ayúdeme póngala sobre el hombre el vecino dígale aunque no me hables trompudo no hay problema Dios no cambie lo de trompudo es de cariño lamentaciones capítulo 3 versículo 22 lamentaciones capítulo 3 versículo 22 mira que texto más extraordinario dice que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana grande es su fidelidad levánteme la mano a los que creen que están vivos por su misericordia 1, 2, 3 es así tú no has hecho nada para estar vivo tú estás vivo por su misericordia Wilson canta el grupo está por su misericordia Fernanda Sabina Gladys Estela las hermanas que cantan todos están vivos por su misericordia por eso es que por eso es que a mí me molesta cuando los miembros llegan a la iglesia a medio adorar a Dios medio alabar a Dios porque deberían de gritar deberían de decir amén gloria a Dios deberían de aplaudir porque todo es por su misericordia cuántos amanecieron hoy por su misericordia cuántos desayunaron y almorzaron hoy por su misericordia alguien levante su mano derecha y diga Padre gracias por tu misericordia ay, ay, ay ay, ay, ay aleluya aleluya es por su misericordia yo escuché esto cuando usted entiende que es por su misericordia se acabó el orgullo se acabó se acabó el orgullo se acabó el ser engreído es por su misericordia yo cumplo 44 años en teoría ahorita en agosto pero yo en mayo pasé una crisis terrible donde yo me iba a morir yo estoy vivo por su misericordia no me diga que no le alabe yo le voy a alabar porque es por su misericordia levánteme la mano a los que Dios los sacó de lo más vil por su misericordia levánteme la mano a la gente aquí que antes tomaba pero Dios los sacó de ahí por su misericordia alguien alabe por su misericordia alguien dele gracia por su misericordia alguien diga Señor estoy aquí por tu misericordia por eso es que en esta tarde la gloria es para Él por su misericordia pastor es que es por mi fuerza imposible hasta las fuerzas que tienes te las dio el Señor pastor es por mi capacidad hasta la capacidad que tienes del Dios Dios de la gloria es por su misericordia levante su mano y diga Señor gracias por tu misericordia mantenga su mano levantada sople Espíritu Santo sé que hay gente que ahorita está recordando todo lo que ha pasado Satanás se te levantó Satanás se te levantó no sé para quién es esta palabra dice el Señor que yo te diga el diablo se te levantó para destruirte el diablo se te levantó para acabarte pero yo te rescaté yo te guardé en mi mano derecha dice el Señor y estás aquí por mi misericordia cuántas veces el diablo te ha querido destruir pero aquí yo te tengo por mi misericordia hay una persona aquí que Dios lo sanó de la matriz hay una persona aquí que Dios restauró sus riñones hay una persona aquí que Dios le sanó no descanse es por su misericordia por eso es que hoy sacúdese de todo cansancio de todo sueño y dele gracia a Dios porque es por su misericordia es por su misericordia alguien dígame en esta hora Deuteronomios capítulo 31 versículo 6 Deuteronomios capítulo 31 versículo 6 porque no debemos perder la fe predicador dice esforzaos y cobrar ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará Jehová es el que va delante de ti el que estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni tengas miedo cuarto principio de por qué no debemos perder la fe nunca te ha abandonado levantenme la mano la gente que cree que nunca le ha abandonado al Señor en el mes de mayo a mí me dio una enfermedad por supuesto que no se sabe qué es lo que me dio yo tuve tres crisis de muerte un día sábado me acuerdo yo estaba muriéndome le agarré la mano a mi esposa mis hijos lloraban amargamente y me despedí de mi esposa porque sentí como yo me estaba muriendo me acuerdo que le hablé al Señor y le dije Señor si este es el final pues aquí yo llego y oí una voz que me dijo David nunca te he abandonado para los médicos no había solución pero estoy predicando en este lugar de Chichicastenango porque él nunca me ha abandonado levante su mano y diga me pueden abandonar lo que me pueden abandonar pero Cristo nunca me ha abandonado alguien levante su mano y diga Señor gracias porque nunca me ha abandonado nunca me has dejado él te dice en esta tarde no te dejaré no te abandonaré yo siempre estaré contigo alguien diga nunca me ha desamparado para quien sea esta palabra me dice Dios que yo te diga no te he abandonado yo he permitido dice el Señor que pase soledad que pase angustia pero yo nunca te he abandonado yo he permitido que el diablo se te levanta pero yo nunca te he abandonado muchas veces escondida dice el Señor has llorado pero yo nunca te he abandonado a veces el diablo viene y quiere meter cizaña en tu corazón y el diablo te dice que yo te abandoné que yo te dejé pero yo te digo dice el Señor esta tarde que no te abandonaré que no te dejaré prometí estar contigo y estaré siempre alguien dígame alguien dile un aplauso al Rey dele gloria dele ay santo siento a Dios siento a Dios siento a Dios siento a Dios y para que sepas que el no te ha abandonado el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está ahí con usted déjame la mano aquí la gente que cree en el Espíritu Santo sopla Espíritu Santo ahí va 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 Él nunca te ha abandonado ahí está alguien siente ese fuego que está cayendo aquí alguien levanta su mano y diga oíme bien problema Él no me ha abandonado oíme bien enfermedad Él no me ha abandonado oíme bien tristeza soledad angustia tribulación Él no me ha abandonado alguien abra su labio y diga voy a salir victorioso de esta circunstancia porque Él no me ha abandonado Él me dijo no te abandonaré no te dejaré si a Abashay alguien alávelo ahí alguien alávelo ahí ahí está Él ahí está Él ahí está Él ahí está Él Filipenses capítulo 1 versículo 6 ¿por qué no debemos perder la fe predicador? Filipenses 1 6 dice Pablo Pablo estaba a punto de ser decapitado y deja escrito la carta a los filipenses y dice en 1 6 estoy convencido de eso que el que comenzó la buena abro en ustedes la perfeccionar hasta el día de Jesucristo alguien levante su mano derecha y diga Dios está trabajando ¿por qué no debemos perder la fe? porque aunque usted no lo oiga Dios está trabajando porque aunque usted no lo ve Dios está trabajando Dios está trabajando a veces uno quisiera oír a Dios como se oye a un albañil como se oye a un carpintero para ver si Él está trabajando en el silencio de tu vida Dios está trabajando en el silencio de tu problema Dios está trabajando levántame la mano aquí la gente que está esperando algo y está creyendo que ese algo va a venir Dios está trabajando levántame la mano la gente aquí que le sigue creyendo al Dios de la gloria que si alguien levante su mano y diga Señor yo sé que estás trabajando que aunque ha tardado años lo que tú has prometido va a venir alguien levante su mano y diga Padre yo no pierdo la esperanza lo que tú dijiste que iba a hacer lo vas a hacer Él está trabajando mira aunque nada salga bien y aunque todo sea en tu contra el Señor está trabajando por eso dice Job yo hablaba lo que no entendía Job 42 yo decía cosas que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven Dios está trabajando levántame la mano la gente que está esperando una bendición hace un año dos, tres, cuatro cinco años diez años me dice Dios que yo te diga Él está trabajando Él está trabajando Pastor pero cuando va a venir la respuesta Él está trabajando Pastor pero ya se tardó Dios Él nunca se tarda Él está trabajando Pastor pero es que ya pasó el tiempo con Dios no pasan los tiempos cuando Él venga va a alterar las cosas a tu favor y lo que has estado creyendo ciertamente va a venir Él está trabajando oh siento a Dios siento a Dios yo veo ángeles de Dios caminando ahí atrás aleluya hay milagro hay milagro alguien vino por un milagro hasta ahora alguien vino por sanidad cuando yo cuente a tres van a ver milagro ahí uno dos tres Él está trabajando en tu cuerpo ahora ahí 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 hay una persona de la presión arterial que Dios la está sanando hay una persona con problemas en los nervios colon problema de mioma problema de cáncer el Señor está sanando hay una persona con diabetes Dios está sanando con riomatismo Dios está sanando hay una persona con quita en los ovarios Dios está sanando colon el Señor está sanando problema de úlcer de grafiti el Señor está sanando hay una vesícula biliar que Dios está sanando alguien levante su mano y diga Dios está trabajando oh rabas shakatana hay hay una unción de milagro ahí 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 yo veo ángeles de Dios vestidos de blanco moviéndose mira la gloria de Dios ahí atrás ahí atrás ahí atrás ahí atrás ahí en medio ahí en medio ahí en medio ahí en medio yo veo un personaje blanco que está entrando ahí y Dios me dice que yo te diga dile a mi hija que aquí estoy yo dile a mi hijo que aquí estoy yo dile que yo estoy trabajando dile que lo que ha estado esperando yo lo estoy haciendo esta tarde va shaka pavaca viene 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 recibe el milagro recibir milagro oigo lenguas oigo gente que está hablando el lenguas oigo la lengua hasta aquí arriba oigo la lengua hasta aquí arriba el diablo te quiso cerrar la boca Pero yo la estoy abriendo, dice Dios El diablo quiso amarrar tus manos Pero yo la estoy abriendo Te voy a volver a llenar con mi Espíritu Santo El diablo quiso apagar tu vida Pero mi gloria está solo Alguien abre su lengua Ahí, 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 ahí Alguien dele gloria a Dios Sopla papá Sopla Sopla, sopla, sopla Levánteme la mano, póngase de pie Solo la gente que le cree al Espíritu Santo Solo la gente que le cree al Espíritu Santo Solo la gente que le cree al Espíritu Santo Padre, mire lo que se acaban de poner de pie Chandalay Hay gente que cree que tú ya no estás trabajando Hay personas que creen, papito, que tú le diste la espalda Hay gente que cree que tú ya te olvidaste de ellos Pero así me dice el Señor ciertamente Yo vengo esta tarde sobre este lugar Sobre este campo de fútbol Para llenarte nuevamente Para traer mi gloria sobre ti La obra que yo empecé a hacer ayer, dice el Señor Yo la voy a terminar en este tiempo Conozco tu adversidad, conozco tu lucha En la mansa, kira, lava, shanda, lava, sai En los momentos difíciles yo he estado ahí En los momentos de dolor yo he estado ahí Cuando se vino esa tormenta yo estaba ahí Dice el Señor Venías triste, jaja Venías triste a esta actividad Pero veniste A ti que veniste triste Y con preguntas Sabías que yo te iba a hablar Pues a ti te estoy hablando Yo estoy trabajando, dice Dios Y para que tú sepas que yo estoy aquí Ahí viene mi gloria Viene, 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 viene Viene, 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 viene Preparate, preparate, preparate Cuento a siete Mira lo que empezó a hacer el Espíritu Santo ahí Ay, ay, ay Alguien dele la libertad a Dios El diablo ya no quiere que lance Satanás ya no quiere que le alabe Pero hoy se va a abrir tu boca en fuego Listo, hoy voy a contar a siete Bien, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ay, ay, ay Siete ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! Las cámaras Pueden dirigirse a donde está la gente Que Chichicastenango Que Quicheque Guatemala Vea la gloria de Dios Que está en este campo de fútbol El diablo ha querido apagar a la iglesia Pero la iglesia está con fuego ahí La iglesia tiene fuego La iglesia tiene gloria Para que lo vea el diablo Oíbe bien Satanás Vos quisiste apagar a esta gente Pero mira la gloria de Dios ¡Tel negocio! ¡Fuego de Dios! Bien, 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 bien ¡Ah! Más, 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 más Oigo lenguas Ay, ay, ay Chichicastenango Quiche Guatemala En los próximos meses Verá mi amancicataya quema Verá el fuego que yo voy a traer El diablo quiso parar la iglesia Pero vive el Señor en cuya presencia estoy Que me dice Dios que yo te diga Voy a volver a traer mi gloria Sobre Guatemala Sobre Chichicastenango Yo no conozco estos lugares Pero cuando yo venía para acá Dios me dijo David mira bien este lugar Porque Satanás se levantó Pero dile a mis hijas Dile a mis hijos Que yo vuelvo a traer mi gloria Que yo vuelva a la basea quema Shandala Masai Viene, 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 viene Listo ahí Listo porque viene Manunción Viene Manunción, viene, viene, viene Hay gente que hablaba en lengua Pero vino el diablo y le cerró la boca Pero hoy está abriendo su boca nuevamente Hay personas que ayunaban y ya no ayunaron Hay personas que oraban y ya no oraban Pero hoy cae la gloria de Dios Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, papá Yo veo un fuego Abajo de la carpa Yo veo un fuego, ahí va, ahí va, ahí va Como un viento Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, 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 sí Sí, papá, sí, papá Sí, sí, sí En el nombre de Jesús Hay gente ahí llena del Espíritu Santo Hay gente ahí llena de la gloria de Dios Erra la vallera, macanda la vallana Erra la vallanda Viene más, viene más, viene, 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 viene ¡Preparate! Chiche Castenango, preparate Porque tú vas a ver de aquí al mes de agosto Como mi poder se manifiesta en estos lugares Si hay jóvenes Levánteme la mano a los jóvenes y a las señoritas De aquí para el mes de agosto Dice el Señor a estos jóvenes De todas estas áreas Shorri mandará pasaje Sobre ustedes vino un espíritu de muerte Para destruirlo A un espíritu de suicidio Pero vive el Señor Y que bueno que hay televisora grabando Para el mes de agosto Dice Dios de aquí al mes de agosto Yo desato una gloria mayor Una unción de Dios Sobre los hombres de este lugar Sobre las mujeres de este lugar Sobre los jóvenes Mira ahí va, ahí va sobre los jóvenes Ahí va sobre la señorita la gloria de Dios Viene más Más, 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 más Ay Reciba, 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 reciba Reciba, reciba Que la lava shandalama Hay un fuego sobre los jóvenes Sobre la señorita Hay una unción de Dios Viene, 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 viene Oh Aleluya 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 Barón Aquel que está Aquel joven que está con la camisa O la playera blanca en su mano derecha levantada El que tiene una mascarilla negra Barón me da palabra al Señor Si pudieras verme así a ti te hablo Me dice el Señor que yo te diga Tengo planes contigo Tengo planes contigo Barón dice el Señor No rimandarabashandarama No te muevas de donde yo te tengo Hace unos días el diablo Quería llevarte y sacarte del país No te muevas de donde yo te tengo Porque ahí te voy a usar y te voy a levantar Tengo planes para ti Barón dice el Señor Tengo planes para ti Para tu casa Te iré manso aquí Malabashandarama Desde el vientre de mamá Acordate que el diablo no quería que tú nacieras Pero desde ahí yo te escogí Tengo planes para ti Esta lama shandalaia Barón que tiene la mano derecha levantada Usted levante sus dos manos Barón Eso a usted le hablo Barón Yo estoy trabajando Dice el Señor No se desespere tu corazón Que yo estoy trabajando Lo que yo te prometí en el 2015 Yo lo voy a hacer en el 2021 Hay muchas cosas que has estado esperando Pero no te ha desesperado Ciertamente te has entristecido Pero no nomás tiramashandarama Tengo planes para ti Tengo planes para tu casa Tiramashakima Yo estoy trabajando Esa mandorima sai Esa bendición que has estado creyendo Yo lo voy a hacer Yo no sé si Cuánto tiempo tenemos todavía Si todavía tengo unos dos minutos Creo que sí Yo quisiera invitar que vengan corriendo Todos los jóvenes y las señoritas que están aquí Si me permitieran dos minutos Pero eso sí vas a tener que salir corriendo Solo la gente que cree en el Espíritu Santo Solo los jóvenes y las señoritas que creen en el Espíritu Santo Vengase, vengase De pie, de pie, de pie, de pie, de pie Para que yo pueda orar por usted Solo la gente que cree que él está trabajando Él está trabajando Él está trabajando Wow, mira cuánta gente Así de pie para que yo pueda orar por ti Hasta los lados Ojalá quede grabado esta palabra profética Que Dios me está dando ahora Así me dice Dios que yo le diga algo A la gente que está aquí adelante Especialmente a los jóvenes y las señoritas Dice el Señor Un espíritu de suicidio vino en tu contra Un espíritu de muerte te quiso desesperar Porque el diablo sabe que de aquí al mes de agosto Yo me voy a glorificar sobre ti Yo voy a levantar Dice el Señor A los jóvenes y a las señoritas de estos lugares Con fuerza Porque hay un demonio Que entró por Cuatro campos Por los encuentros Hay un demonio que entró para este lugar Pero yo traigo liberación Pero yo traigo liberación Y yo voy a empezar a usar a los jóvenes Yo voy a empezar a sacar a los jóvenes de droga Yo voy a empezar a liberar a los jóvenes Dice el Señor Y muchos de los que están aquí Hay jóvenes aquí que el diablo les quiso cerrar la boca Les quiso atar Pero yo rompo todas las cadenas Yo abro su boca A los jóvenes que están aquí al frente Preparate Dice el Señor Porque con fuego te voy a usar Ahí viene, viene, viene Con unción te voy a usar Predicará mi palabra Tocarás un instrumento Alabará mi nombre Chichicastenango Yo voy a levantar muchos pastores Hay cinco pastores aquí al frente Hay cinco pastores aquí al frente Que yo los voy a usar La iglesia que está allá atrás Se tiende a su mano Sobre en tan estos jóvenes Mira como Dios los va a llenar Con su espíritu santo Preparate, Quiché Preparate, Chichicastenango Guatemala, preparate Porque ahora es el tiempo Donde Dios va a levantar a los jóvenes Y a la señorita con un fuego Juego, 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 juego Uno, dos, tres ¡Fua! ¡Fua! Ahí, 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 ahí ¡Fua! Viene, 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 viene. ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Viene, viene, 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 viene! Recibí la gloria de Dios. Recibí la gloria de Dios. Recibí la unción de Dios. Barón, que estás. No sé si hay servidores aquí. Si pudieran tocar al hombre que está ahí, mira, desde la corbata roja, yo necesito darle una palabra de parte de Dios. Este varón, mírame, varón, mírame, varón, mírame, 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 la corbata. Te veo con una Biblia en la mano, Reina Valera 1960. Así dice el Señor, te llamé, te llamé desde el vientre de tu madre, yo te llamé. Siervo mío, rimahandarabasai, ministro me eres, dice el Señor. Búscame en ayuno y oración, que lo que yo te he mostrado en sueño, muy pronto se va a ser realidad. Has soñado ministrando, has soñado orando. Siervo mío, rimahandarabasai, ministro me eres, dice el Señor. Tú lo vas a ver en los próximos días, y va a la gloria de Dios. Uno, dos, tres, más. Siervo mío, rimahandarabasai, ministro me eres, dice el Señor. Siervo mío, rán,ometer, mírame, 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 mírame. Te veo con una maleta de ropa A él, a él, a él Gracias, varón, gracias, a él Mírame, varón Te veo con una maleta de ropa en tu espalda Así dice el Señor Tus pensamientos no son mis pensamientos Tus caminos no son mis caminos No hagas algo que mañana puedes arrepentirte Busca mi voluntad Busca mi voluntad Que tú vas a ver lo que yo voy a hacer, dice Dios Yo Dios me da una palabra sobre la muchacha que está agachada aquí, mira Alguna hermana, ella, 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 dile que me mire Ella, ella, mujer, dile que me mire Mírame Así me dice el Señor Yo te he querido usar desde hace tiempo Pero vino el diablo y te desalentó Yo te he querido levantar desde hace tiempo Pero vino el diablo y se levantó chisme en contra tuya Y te desanimaste Pero yo te vuelvo a levantar esta tarde, dice el Señor Te vuelvo a abusar esta tarde Lo que yo dije que iba a hacer Yo lo voy a hacer, dice el Kika y aquel de Nebeke Alguien alaba la gloria de Dios Oh, cierto a Dios Dime la palabra sobre la mujer que está ahí, la que tiene Gracias papayito No, 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 ella, 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 ella Ella, ella, ella No, no, ella, ella, varón Dile que me mire, varón Mírame Mujer Yo te veo con un micrófono igual que este en tu mano Y te veo hablando No sé cuál es tu llamado No sé de dónde viene Pero me dice el Señor Ese micrófono está en tu mano Porque yo te llamé Para alabar mi nombre Se te han cerrado puertas Pero yo la voy a volver a abrir, dice el Señor Y la puerta que yo voy a abrir La voy a abrir de par en par A ti no te escogió el hombre A ti te llame yo Y lo que yo levanto no lo puede Botar un brujo llamado Pedro Pascual Te traje para Te traje para liberarte Yo veo cadenas que se están rompiendo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cadenas se rompen ahora Uno, dos, tres Número cinco Dios me da palabra Aquella mujer que tiene El celular en su cintura Dile que me mire Número cinco Mírame, número cinco Cinco, no, ella, ella, ella La que tú tocaste primero Dile que me mire Número cinco Mírame mujer Número cinco Cinco meses llevas con una lucha Cinco meses lleva el diablo Levantándose en tu contra Cinco meses has estado llorando Y has estado sufriendo Pero en esos cinco meses No te he abandonado No te he dejado desde el Señor En esos cinco meses Mi mano poderosa está contigo Y a veces has llorado Y has dicho Señor ¿Hasta cuándo? Pues hasta hoy Dice Dios Hasta hoy terminó Hasta hoy Porque lo que viene para ti Es victoria Es victoria Lo que viene para ti Es victoria Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Dios va a levantar una generación de gente Con unción de ese Espíritu Santo Con el poder de su gloria Y ciertamente me dice el Señor Que yo te diga Nadie Nadie va a detener el trabajo del Señor El trabajo que Dios hace solo va a terminar ¿Cómo te llamas tú, varón? Eres de aquí tú A ti te hablo ¿Cómo se llama él? Háblame fuerte O si quiere venir aquí Solo quiero oír tu nombre Él, varón El que está ahí ¿Cómo te llamas, varón? ¿Cómo te llamas? Solo déjame mencionar tu nombre No te oigo Quítate Alex 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 Mírame, varón Has pedido que yo te use, Alex Has pedido que yo te levante, Alex Has pedido que yo haga algo especial en ti Y yo lo voy a empezar a hacer Alex, dice el Señor El diablo ha llevado gente Ha llevado gente alrededor tuyo Y te han decepcionado Y te han hecho llorar Pero Alex, dice el Señor Yo estoy ahí Alex Has pedido que yo te use Pues ciertamente yo lo voy a amansayala Y Has pedido que yo te llene de mi gloria Yo lo estoy haciendo esta tarde Has pedido que yo te llene de mi unción Yo lo estoy haciendo esta tarde Agarra la mano de su hermano Rápidamente Vamos a terminar Agarra la mano de su hermano Solo la gente que está aquí al frente Finalicemos Agarra la mano de su hermano La gente que está aquí al frente Vamos rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Padre Padre Tú me dijiste Que ibas a llenar a esta juventud Que le ibas a mover de gloria Que ibas a traer en ella unción Pues lloro en el nombre de Jesús Que empiece tu gloria esta tarde Ahí va, ahí va, ahí va Ahí atrás Aquí adelante Fuego Ahí está Fuego Ahí donde está la mano agarrada La mano entre los hombros Fuego 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 Ahí está, ahí está, ahí está Bautismo Bautismo con el Espíritu Santo Bautismo con el Espíritu Ay, allá Bautismo con el Espíritu Santo Fuego ¡Fuego de Dios! Mira varón Tú que estás haciendo este evento Todo lo que invertiste en este evento A finales de octubre Dios te lo va a recompensar Cinco veces más Cinco veces más Todo lo que estás invirtiendo En este evento Dios te lo va a recompensar Cinco veces más A finales de octubre Y tú no vas a tener Solo una radio en internet El Señor va a abrir dos puertas Empresariales en los próximos días Yo estoy viendo un cableado en postes Yo no sé qué significa Lo que Dios me muestra sobre ti Un cableado en postes Como que fuera Una empresa de cable Yo no sé Pero es lo que Dios me muestra Y veo muchas antenas De FM Lo que tú estás haciendo ahora Lo que tú estás sembrando varón Ciertamente Es una semilla Que va a traer mucha cosecha En los próximos tiempos Por eso el diablo Alguien puede correr Alguien puede correr Para poner la mano Sobre esta persona Porque Sobre este varón Así me dice Dios Que yo te diga Viene otro golpe En los próximos días Viene otro golpe Pero tu matrimonio Está en mi mano Varón Dice el Señor Tu esposa está en mi mano Tu familia está en mi mano Y no importa Lo que el diablo levante Lo que yo llamé Ni manso quima Yo lo guardo Y yo lo protejo Dice el Señor Santa y una unción De Dios poderoso Hay una unción De Dios poderoso Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Poderoso Jesús Poderoso Jesús Gracias Jesús Mientras los siervos siguen orando Yo necesito esta hora Hermanos Por aquí